Este año, la UNCA será sede de los Juegos Universitarios Regionales JUR 2018, que se desarrollarán entre el 10 y el 13 de septiembre y agruparán a más de 1.200 deportistas de la región NOA. Para el desarrollo de las actividades deportivas en el Polideportivo Capital y otras instalaciones, el rector firmó un convenio de colaboración con el secretario de Deportes, Maximiliano Brumec. Para nosotros es muy importante que los JUR se desarrollen en Catamarca, en nuestra universidad. Esto, como ya saben, nuclea a todos los deportistas de las universidades nacionales del NOA. Esto se hace todos los años y este año tocó Catamarca, con lo cual nos sentimos muy contentos. Vamos a albergar a 750 jóvenes que provienen de las universidades nacionales Jujuy, Salta, la Universidad Nacional de Tucumán, la Tecnológica de Tucumán, Santiago del Estero, más los participantes del Instituto Superior de Educación Física, Licef, y los integrantes de la Universidad Nacional de Catamarca, aproximadamente 1.200 jóvenes participando en más de 12 disciplinas. Va a ser instalaciones de acá de la universidad y también en el Polideportivo Capital, donde van a tener distintas disciplinas. Todo el Polideportivo Capital y las instalaciones de la Secretaría de Deportes van a estar abocadas exclusivamente para estos Juegos Universitarios. ¡Gracias! Fue Gzione. Empezamos.